Vamos a verlo, de todas maneras. En fin, nosotros vamos a ir a hacer el salto con el segundo mapa. Cloud9 contra SK, recordamos que los brasileños dominan 1-0. Vamos con Astrid y con Torpe. Pues ya estamos aquí con este segundo mapa, con este train, entre los jugadores de SK y los jugadores de Cloud9. Papelón, el que tiene ahora mismo el equipo americano desde el lado terror, tiene que empezar con muchísima fuerza este train. Y fíjate, muchísima utilidad por parte del equipo de Cloud9, dos humos, dos flashes por parte de Skadoodle, humo y flash granada por parte de Nothing. Y táctica parece que bastante rápida. Poniendo la referencia para el humo que se tira desde... Que vino, Tomatix se está colando, van a hacer mucha presión ahora por la zona de verdes y va a jugar como lurker, Stewie desde la zona de roja. Se acaba de encontrar Fallen, ojo, le acaba de hacer bastante daño, le deja 20 de vida, flash bastante buena, Fallen con el kill automatic, Stewie con uno, Nothing con otro, cae en Ferry Fallen, avanzando Stewie todavía entre los trenes, en el punto de A se encuentra Fels, con unas cuantas balas, no consigue impactar demasiado, se queda 88, el jugador de SK, Taco que se lleva a Stewie, Colcera con uno de los kills, se acaba con Skadoodle, el route que se lleva a Taco, pero aparecen los dos jugadores, el route con la doble, acaba con Felsie, el route que cierra con el kill de Colcera, el route que cierra para Cloud9, vuelven a ganar la ronda de pistolas, esta vez desde el lado terror. Y esto es lo que necesitaba el equipo de Cloud9, un route pletórico, un route llegando por la zona de atrás y matándolos a todos, se ha llevado la triple, llega a tardar un segundo más y seguramente Colcera y Taco hubieran podido darle la vuelta a la ronda y lo ha hecho genial. Bueno, parece que ha habido un pause técnico, Stewie creo que ha tenido problemas, lo veíamos ahí, sí, aquí está, pausa técnica. No creo que vaya a tardar demasiado de todas formas, pero habían empezado muy bien esta ronda, tú lo decías, llevaban dos humos, llevaban tres flashes, una piña, parecía que había algo planteado y de hecho sí lo habían planteado porque habían aparecido por verde, se habían entrado también por main, como bien decías, se había colado muy bien el jugador de Cloud9 que podía hacer mucho daño y sobre todo esas tres bajas de route que empezó fuerte ya este primer mapa. Sí, de hecho lo ha hecho genial y la táctica me ha gustado muchísimo porque le han tirado la utilidad a Automatic, se ha colado en la zona de los trenes, Stewie estaba jugando como lurk en la zona de rojas para entrar tarde, no sé si era Stewie o Shroud, creo que ha sido Shroud porque es el que ha hecho la 3K. Ojo Taco aquí, que puede hacer mucho daño. Rout que se quedaba ya a 23, se tiene que echar hacia atrás, vuelve a avanzar el jugador de SK, se vuelve a encontrar a Stewie y se lo lleva, Rout que acaba con él, el refrag era bastante rápido. Ojo porque podía haberse hecho una doble kill el jugador de SK, Phelps muy tocado, intentaba ser demasiado agresivo, lo localizaba Escadudel. Súper importante que Phelps haya sobrevivido ahí. La peña que trae Automatic hacia esa zona de pop, avanzando ya hacia el punto de B junto con el Rout, sus compañeros Nozin y Escadudel que van a llegar en breves instantes. Automatic con SK 47 abriendo ángulo, buscando a los jugadores de SK. Y ojo que esta ronda se les puede complicar muchísimo al equipo de Cloud9. Una Eagle, 12 Zetas, una Scout, Shroud a 23 de vida. Ojo, ojo porque están muy bien posicionados, hay dos jugadores en la zona de Bella colocados y uno en la zona de Rojas para ir por detrás rápidamente. Y fíjate que inteligente es el jugador que está puseando por la zona de verdes, consiguiendo toda la información que es Phelps. Y ya saben que va a ser B, o deberían saberlo. Empieza a entrar rápidamente, Nozin que avanza en breves en esa zona de bovina, no se encontraba absolutamente a nadie. Sigue abriendo ángulo entre los humos que había tirado su compañero Fallen con la Scout. Desde lejos no conseguía llevarse a ninguno de los jugadores. Rotando ya a SK para intentar hacer este retake. Dos Zetas para Phelps y para Fer. Corsera que va a llevar Desert Eagle en esta ronda. Scout para Fallen. Todo lo que tienen para hacer este retake. Los humos que ya caen por parte de Cloud9 para seguir retrasando, para seguir evitando que los jugadores de SK tengan visión. Automatic avanzada por esa zona de alto. Tiene que esperar, no vea ninguno de los jugadores, sigue cubriendo. Y los jugadores de SK que parece que se van a ir a guardar para la siguiente ronda, esas pistolas que pueden ser el detonante de quitar bastantes almas en la ronda siguiente. Así que van a concederle esta segunda Cloud9 y va a ser el 2-0 en el marcador para los norteamericanos. Muy buena decisión por parte de SK Gaming. Van a guardar los chalecos y las pistolas. Y pueden ganar la siguiente ronda, quién sabe. Estos jugadores son súper peligrosos, ya lo vimos antes. En ese cover, Colcera con la CZ, de parte de Terro, haciendo ese 4K. Y bueno, Cloud9 empieza decidido este mapa. Su pick, 2-0. Tercera ronda del mapa. A ver qué plantean ahora. Jugadores de Cloud9 de momento que van a seguir con esas dos SMGs. Esa McTen para Skadoodle, esa UMP para Rao. Galil para Nacin, 2K, 47 para Steve y para Automatic. Bastante utilidad por parte del conjunto americano que está planteando una ronda con bastantes humos, con bastante utilidad. Mientras que SK, con los armamentos que habían guardado en la ronda anterior, el único taco que va a ir con esa USP no va a comprar absolutamente nada. Avanzando ya Steve y por esa zona de alto, mirando a los jugadores de SK que no lo localizaban. Habían tres jugadores ya, de hecho, en el punto de por parte del conjunto brasileño. Se esperan un ataque allí. Se está dando la vuelta ya Fallen desde el conector. Avanzando de ronda, así hacía algo de ruidos. Lo localizaba uno de los jugadores. El con el primero y no puede con el segundo, no puede con Steven. Lo dejaban muy tocado. También Skadoodle que se queda 5 de vida. Steven que se lleva a Phelps. Ojo que están muy tocados los jugadores de Cloud9. Y Fallen tiene la scout. Puede hacer mucho daño. La flasica por parte de Nacin se va hacia atrás. Taco que avanza con esa USP esperando que avancen sus compañeros. La flasica Efer que se lleva a Automatic. Primera baja favorable para él. Taco que se lleva a Skadoodle. Cuatro para dos. Pueden hacer el retake. Steve con el kill de Taco. Tres para dos. Recortan un poco distancias. Steve rotando junto con su compañero. Hace esa zona de alto. Fer con la MAC-10. Que los puede localizar. Colcera con la Desert Eagle. El suelto para Vaz. Sacado el primero. Solamente queda Steve. Solamente queda un jugador por parte de Corona. Y Colcera con la doble. Acaba también con él. La ronda para el jugador de SK. Que grande es Colcera. Que grande está siendo esta final. Lo comentábamos ahora en esta pequeña pausa que teníamos. Lo hablaba un poco con Corean. Parece que Colcera le deja todo el trabajo un poco a Fer en toda esa fase de grupos. Y en cuartos y en semis. Y ya cuando Colcera llega a la final dice. Pues ahora yo voy a ser el MVP del torneo. Y lo siento Fer. Todo lo que has hecho antes no va a servir para nada. No, porque tal y como viene Colcera ahora. Quiere ganarlo todo. Y quiere ser el MVP. Por lo menos tal y como está empezando estos dos mapas. Los molos que caen. Fer que se lleva automática entre el humo perfectamente. El refri que era muy bueno. Seguía puseando Fer con esa flash. Fallen que acaba con Stewie. La C4 que ya tiene localizada a los jugadores de SK. Fallen con otro kill. Acaba con Nothing. Buena ronda del jugador de SK. Fer entre el humo. Sol que está completamente ciego. Está escuchando al jugador de Clone 9. Skodule con ese molotov. Tirando hacia la zona de pop. Por si acaso avanzar a alguno de los jugadores. Cosa que no estaba sucediendo por parte de SK. La flash muy buena. Saltaba a Erraud. Que ya está completamente localizado. Rotando entre esa zona del tren. Que bien Fer. Fer que lo localiza por la espalda. Se lleva a Erraud. Solamente queda Skodule. Localiza a Taco. Consigue llevarse la primera de las bajas. Le quedan tres. Colcera que acaba con él. La ronda para SK. 2 a 2 en el marcador. Empata este mapa. SK Gaming. Que bien ha jugado Fer. Han visto los humos. Ha cogido el pixel antes de que explotaran. Ha tirado una ráfaga a través del humo. Se ha llevado el primer jugador que salía por la zona de conector. Y después simplemente Fer lo que ha hecho es jugar detrás del propio humo del equipo terrorista. No dejar que pasara a nadie más por ese humo. Controlar la zona. Y después el mismo rehumear el humo que ya habían tirado previamente el equipo terrorista. Y él aprovecharlo. Y jugar detrás de él. Y luego. Lo ha puseado y ha pillado a Nothing creo que era por la espalda. No sé. Lo ha hecho perfecto. Fer. Estoy voy saltando hacia la zona de pop. Se lo va a encontrar Fer. Que se va al primero. Se va al segundo. Se va también al tercero. Y todavía le quedan cuatro balas en el cargador. Estas 30 balas que han dado para tres bajas bastante rápidas por parte del jugador de SK. Consiguiendo muchísima economía. Nothing que lo esperaba. Soltaba la primera bala. Fels con Killska Doodle. Solamente queda nada. Se lo tiene localizado Fer. Fer que subía por las escaleras. Se echaba un poco hacia atrás. Nothing que va a intentar entrar en el punto de B. Lo va a localizar Taco. Lo dejó a 35. Fer que le va a puse a ir por la espalda. Intenta llevárselo con esa MP9. Lo localiza Fer. Que sufría bastante daño. Nothing que se lo llevaba. Pero que hay a manos de Fer. Muchas bajas. Cuatro concretamente para el jugador de SK. Que consigue una barbaridad de dinero. 2.400 dólares extra para él. Muy importante esta labor siempre de Fer. Haciendo mucho banco para SK. Es que parece que juegan a lo loco. Pero es que todo lo hacen con mucho sentido. Todo lo hacen con una lógica. Fíjate como saltaba ahí el jugador de Cloud9. La verdad es que ese kagami lo tiene todo medido. Pero vamos hasta cualquier milímetro. O sea, todo lo hacen con un sentido. Todo lo hacen con un propósito. Cualquier jugada que veas lo hace con un fin. Y cuando hacen algo que está fuera del plan de Fallen. Ponen el pause y lo arreglan. Y vuelven otra vez a la carga. Se dan cuenta de esos errores muy rápido. Y consiguen solucionarlos también en poco tiempo. Porque realmente es una pausa de 30 segundos las que hay. Pero aún así es suficiente para solucionarlos. Ojo Colt. Que ha estado a punto de llevarse a un jugador a través del humo. Había quedado bastante utilidad por parte de SK. Minuto 10 por delante. Los jugadores de Cloud9 que están en esa zona de verdes. Había 3 jugadores ya por parte del equipo atacante. Y fíjate. Siempre vamos a tener a Fer en esa zona de rojas. Puseado. Escuchando todo el sonido. Escuchando toda la información. Para poder hacer esos apoyos rápidos. Rusando por detrás. Esa agresividad que a él tanto le gusta. Y fíjate la posición de Fallen. Que está muy pegado a la zona de conector. Con el AWP. Y puede hacer mucho daño desde ahí. Y Phelps y Colt son los encargados de cubrir la zona de verdes. Y a la vez Phelps es el apoyo de Fallen. Ojo automático aquí. Y poco tiempo el que le queda por delante a Cloud9. Tiene que entrar rápidamente. Algo más de 30 segundos lo que les queda para plantearlo. Stewie con el primer lado de las bajas. Acaba con Coltera. 4 para 5. Avanza también Automatic. Lo caliza fue por la espada. Consigue llevar. Slow Fallen que se lleva Automatic por delante. Stewie que cae a manos de Fallen. Aunque se va primeramente a Phelps. Cae Fallen a manos de Knothin. Solamente queda taco contra 3. La ronda que debería ser para Cloud9. Se lleva el primero. Se lleva a Rao. Tiene que recargar. Se queda 22 de vida. La flash le caía perfectamente. Se queda completamente ciego. El jugador de Cloud9 que va a plantar el Aska Doodle. Avanza un poco. Taco. No hace nada de ruido. Mirando ese humo. Aprovechando ese huequecito que dejaba. Eska Doodle. Echándose un poco hacia atrás con ese AWP. Intentando localizar al jugador. Ojo porque no tiene chaleco. El que sí lo tiene es Knothin. Con esa K47. Les queda un humo y una flash. El humo que ya lo lanzaba. Eska Doodle hacia esa zona de conector. No tienen del todo claro dónde puede estar el jugador de SK. La posición de Knothin que es bastante buena. Taco abriendo un poco de ángulo. No hace nada de ruido. Se lo lleva. Ojo porque no tiene chaleco. El jugador de Cloud9. Se va a encontrar a Eska Doodle. Eska Doodle fallaba la bala. No llegaba a disparar. Le va a caer esa flash. Se lo encuentra. Suelta las primeras balas. Tiene que desactivar del tirón. Taco. No le da tiempo a aparecer Eska Doodle. Eska Doodle que va a perder el arma. Taco que lo resuelve. No le va a dar tiempo a desactivar. Decoge la AWP. Pero muere igualmente. La ronda para Cloud9. 3 a 3 en el marcador. Pierden, eso sí, todas las armas. Qué peligro tiene este jugador. Si no hubiera tardado tanto en tomar una decisión cuando estuvo tanto tiempo parado cerca del tren clásico este donde antes se colocaba la bomba en el antiguo versión del Counter Strike. En Source 1.6. Seguramente podría haber ganado la ronda. Pero que realmente no lo ha hecho mal del todo. Ha esperado que algún jugador de Cloud9 cometiera un fallo. Y bueno, vemos Estiwo aquí muy agresivo ya colado. Y lo han visto. Le tiran los molos. Uno adelante, uno atrás. Y fíjate, Taco aquí jugando muy agresivo en la zona de B. El solo y consiguiendo la baja. Y ojo, Fallen también en verde. Se lleva a Nacin. Consigue llevarse esa baja. El jugador de Cloud9 que ya caía. Conciera con el kill de Estiwo. Y se llevan otro más los jugadores. Automatic que tiene que irse con el Skadudel hacia atrás. Y ya pone la ronda en un 5 para 2. Fíjate esta ronda como Taco rusea por B. Mata a uno. Fallen se tira a un gomón verde. Y fíjate, Fer. Fer está aquí arriba ya. Se acaba de subir ahora mismo. Menudo timing acaba de tener. Bueno, aquí un poquito de mala suerte. Se están cruzando. Se los van con la espalda. Y no están haciendo nada de ruido. Van a intentar aparecer por drop. Fer que está ganando mucha información. Pero la información que puede llegar a ser es falsa. El lomo que cae hacia la zona de P. La flash, perdón, por parte de los jugadores de Cloud9. Habla un poco de ángulo. Fels que se encuentra primero a los jugadores. También Colcera. Colcera con el kill de Automatic. Solamente queda Skadudel por parte de Cloud9. Contra 5 jugadores. Y ojo porque Fer se está dando la vuelta para pillarle espalda. Muy inteligente el jugador de SK. Fels que aparece. Se lleva a Skadudel después de que este se llevara a Colcera. Y la ronda para SK. 4-3. Y vemos repetida la bala que pegaba Fallen en esa avanzada por la zona de verdes. Aquí un poco lo que veíamos, ¿no? Taco consigue la baja. Luego Fallen. Y luego finalmente Colcera mataba a Stigui. Que se estaba intentando colar desde el principio de la ronda. Pero que lo sabían que estaba ahí. Lo tenían totalmente localizado y controlado. Y ahí Stigui no podía hacer nada. A no ser que algunos de sus compañeros consiguiera una baja. Pero el caso fue totalmente lo contrario. Taco y Fallen ganaron los duelos. Y fíjate Nothing. Que iba muy adelantado y ni siquiera pudieron hacerle el refrag. Y ahora lo que está adelantado en esa zona de verdes es Colcera. Esperando a que Fallen dé el primer disparo. Se mueva. Los jugadores de Club 1 intenten pusear. Y sea el que tenga la ventaja. Se lleva ya el primero a Fallen. Acaba con errado. Sin ningún tipo de problema. Aparece Automatic con esa Desert Eagle. Le pega la bala a Fels. Lo deja a 68. Pero no consigue llevarse el kill. Avanza Colcera. La flash perfecta por parte del jugador de SK. Qué bien. Y Colcera que limpiava Nothing. Fels se llevaba a Stigui por delante. Sigue Automatic con esa Desert Eagle. Pero está a 4 de vida. Muy tocado el jugador de Club 9. Consigue pegarse la Fels. Busca la primera. La segunda. Doble de Automatic. Busca un kill más. Con esa Desert Eagle. Metiéndose en conector. Soltaba al prefire. Aparecía Skado. Ojo porque se llevaba a Fels. Dos para dos. Ojo porque están haciendo mucho daño. Automatic con el kill de Tacos. Solamente queda Colcera. Y ojo porque Saúl cierra con la block. Ronda para Club 9. 4 a 4 en el marcador. Qué barbaridad de los norteamericanos. Hablábamos de Colcera. Hablábamos de los brasileños. Pero madre mía. Lo que acaba de hacer aquí el jugador norteamericano. Automatic a 4 de vida. Esa Eagle. Increíble. Y Skadul consiguiendo las dos kills con la block también. Impresionante lo de este jugador. Impresionante lo de Club 9. Ponen el 4 a 4. Vuelven a empatar el partido. Vuelven a empatar el mapa. Está claro que aquí no quieren dejar que SK se vuelva a poner por delante tan rápido. Y una vez más vemos como ya sea Stewie o en este caso Automatic. Dan un puñetazo en la mesa y dicen aquí estamos y no nos vamos a dejar perder. Vamos a ir a por todas. Y están luchando con toda su alma para ganar este partido. Increíble. Ronda ultimática. Y me quito el sombrero. No tengo ahora mismo puesto ninguno. Pero como si lo tuviera. O sea, increíble. Menuda confianza. A 4 de vida. A 4 de vida. Astrid. A un soplo. Te podrían matar con un par de plasas. En una final. La motivación del jugador. Aquí es cuando decimos que cualquier cosa puede pasar en una final. Empiezan enchufados. Desde luego que sí. Stewie ya sea Phelps. Consigue la primera de las bajas. Se va hacia atrás. Hacia el fake. Se volvía a meter en esa zona de pop avanzando. Mirando esa zona de eléctrico donde no hay absolutamente nadie. De Fallen desde la zona de conector. Colcera. Desde esa zona de verde. Los jugadores declonen bastante repartidos. Acercándose ya de hecho a Automatic por esa zona de main. Aunque se está dando la vuelta para ir con sus compañeros. Fíjate lo importante que es el momentum y las sensaciones en este juego. Que Automatic se hace de esta ronda. Y Stewie automáticamente la siguiente. Rusea al solo y hace la primera kill. Con esa confianza que tiene él. Y se le ve como mueve la mirilla. Fíjate como hablamos del feeling y de los momentum del equipo norteamericano. Que bien aquí Skowdel. Y Skowdel que acaba también con Colcera. Tomando perfectamente el pixel. Le vi a Vanessa avanzada. 5 para 3. Con calma de momento. Los jugadores de Cloud9 todavía quedan 55 segundos. No tienen por qué tener excesiva prisa. Fallen que se mueve de esa zona de conector. Bajaba. Cambiando un poco la posición que había tenido tomada durante esos primeros impases de la ronda. Raúl comprobando que no avance ningún jugador por verde. En ese caso es Ferell que hace lo propio. Desde el lado antiterrorista. Solamente un jugador en el punto de B como es Taco. Fallen con el AWP. Se la pega Skowdel. Conseguir hacer la primera de las bajas. Ojo que se puede llevar a la segunda. Soltaba la bala. No conseguía impactar. El humo que le caía. Avanzaba. Se metía en el tren. Muy agresivo. El AWP. DSK. A ver. Tiene que esperar un poquito a que se le pase el efecto. Moviéndose dentro del punto. Se queda 56. Se lleva el primero. Se lleva Automatic. Suelta la rafa. No conseguía impactar. Se han contado el segundo. Los jugadores. Stewie es el que cierra la ronda para Cloud9. Se ponen por delante. 5 a 4 en el marcador. Menudo rondón por parte del equipo de Cloud9. Fíjate. Como hablábamos un poco del momentum. Vuelvo a hablar del tema porque Automatic hace esta ronda. Stewie sale corriendo por la zona de roja. Se hace la primera de kill. Y fíjate como después bajaba Skowdel. Y esperaban a que un jugador DSK viniera a limpiar otra vez. Y fíjate que hablamos de las sensaciones. Cloud9 mete la ronda. Sus jugadores salen enchufadísimos. Y fíjate como SK después de esa ronda de Eagle se han quedado como en shock. Y empiezan a cometer errores individuales. Después de una ronda así la verdad que no solo el momentum que le das a tu equipo sino el que le quitas al rival. Porque sabían que lo tenían prácticamente ganada. Que esa ronda tenía que ser para ellos. Pero claro, si Automatic te pega esas cuatro balas tampoco puedes hacerte más. Se dijo porque estaban todos completamente cegados. Automatic lo encontraba pero no le daba tiempo de disparar. Además estaba saltando. No tenía ángulo desde esa posición. 5 para 5 todavía. Y la superioridad momentística que debería ser suficiente por parte del Cloud9 como para llevarse esta ronda cómoda. Ojo a Fallen. Eso sí con esa Scout. Y Taco con CZ. Una Desert Eagle para Colcera. El humo que prepara ya Stigui lanzándolo hacia esa zona del punto de bomba. Ese humo es para conector, sí. Fíjate aquí como saben que Fer está arriba. Que ya lo han visto previamente antes. Le tiran el molo. Molo perfecto. Escadote el que acaba con Fer. Busca el segundo de los que también lo consiguen. Hacen con el kill de Phelps. Cae Colcera. Manos de Automatic. Solamente queda Taco. Con esa CZ 75 en un 1 para 5. La C4 que va a ser plantada por parte del Cloud9. Y la ronda que va a ser para el conjunto norteamericano. Porque no tiene demasiado que plantear ahora mismo Taco. Sin chaleco, sin utilidad. Solamente con esa CZ. De hecho me parece a mí que se va a quedar esperando algún exit frag. De algún jugador que intente cazarle para quitar algún arma. Intentar guardar una K47. Incluso la Galil de Scadouble. El AWP obviamente va a estar lo más lejos posible de él. Y fíjate lo que hablábamos, ¿no? Un poco... Aunque realmente... Bueno, iba a decir... Que aquí estábamos viendo como las malas sensaciones que tenía ese KGM en train se están cumpliendo. Pero realmente... No tiene sentido que diga esto ahora. Porque ese KGM está jugando muy bien hasta la ronda de Automatic. Y gracias a esa ronda han enganchado tres seguidas. Así que realmente... Sería muy oportunista decir ese comentario ahora. Porque realmente no es lo que está pasando. Realmente ha sido... Una jugada... De estrella por parte del equipo de Cloud9. Sí, una individualidad de Automatic que le ha dado la ronda y el momentum a su equipo para... Pusear un poco más fuerte, ¿no? En estas rondas, en estos impases. Y es que lo necesitan realmente. Necesitan este mapa para poner el 1-1. Lo comentábamos. Este... Este train, si se lo lleva también SK ya con el 2-0. Empezaría a sentirse muy en contra de Cloud9. Y es que no podría perder ningún mapa más. Y eso... Pesa mucho la mentalidad de los jugadores en una final como esta. Sí. Y fíjate Fallen forzando a la scout. Fama, UMP por parte del equipo de SK Gaming con dos M4. Muy mal. Vamos mal de utilidad. A ver qué pasa esta ronda. Es importante que la noten. Fallen que se movía desde... Soltaba la primera bala. No conseguía impactar en ninguno de los rivales. Va a intentar hacer la entrada a los jugadores de Cloud9. Pero con bastante calma de momento consiguiendo información. Consiguiendo alguna de esas primeras bajas. Sigue Fels metido en esa zona de Pop. Esperando a que bajen los jugadores de Cloud9. Cosa que de momento no sucedía. Ya se estaba moviendo Fallen hacia esa zona de verdes. Dejando el apoyo de Colcera un poquito más atrás. Sí. Ya sea Fer o sea Fels. Siempre te lo vas a encontrar en esa zona de Pop muy agresivo. En esa zona de roja. Fíjate como aquí Stubber rompe los cristales. Para un poco llamar la atención. Hacer pensar al equipo rival que puede ser una táctica en A. Tenemos que caiga ya por parte de Taco. Para cubrir esa zona de rampa del punto de B. El Raul que seguía desde alto. Buscando a los jugadores rivales. Acercándose a los jugadores de Cloud9. Replegándose entre sí. Juntándose para poder hacer una entrada en el punto de B. La última tica va a aparecer con ellos. No están haciendo nada de ruido. Y ojo porque puede hacerles espalda a Phelps. En cuanto empiecen a hacerlo Taco. Que se va a abrir una de las bajas. Phelps que cae a manos de Nacen. Cuatro para cuatro. Taco que sigue desde el punto. Se va a encontrar a Stewie. Qué bien lo está haciendo Taco. Ganando muchísimo tiempo. Están rotando a los jugadores de Cloud9. Hacia el punto de A. Caen esos molotovs. Fallen con uno. Phelps con otro. Cae a gol cera. Manos de Automatic. La solución de Fallen es muy buena. Suelta la bala. Se la pega a Scudel. Lo deja tocado. Pero no consigue llevarse el kill. Es el jugador de Cloud9 que lo hace. Automatic que planta en el último momento. Dos para dos. Se le complica esta ronda también a SK. Le tira el molotov. Taco que se tiene que mover. Le caía demasiado atrás. Y le daba libertad de movimiento. Va a llevar la bala. Suelta esa pistola. Hace el fake. Tira la flash. Pueden avanzar. Taco que está localizado por parte de Automatic. Ráfaga del jugador de Cloud9. Se lo lleva. Solamente queda Phelps con vida. Uno para dos. Acercándose el jugador de SK. Está desactivando el tirón al jugador que lo puede hacer. Dos segundos. Un segundo. Ojo que desactiva. Se encuentra Automatic el jugador de Cloud9 que cierra ronda para el equipo de Cloud9. 7 a 4 en el marcador. Si llega a desactivar en esa ronda el jugador de SK, Cloud9 yo creo que se vendió un poquito abajo. Muy buen intento por parte de Fer. La verdad es que ha tenido mucha valentía al tomar esta decisión. Y fíjate que podía haber parado de fusar y haber podido matar a Automatic y después resolver la ronda contra Skadu del que iba a 23 de vida. Un tiro de M4 realmente. Pero bueno. Confió en que quizás Automatic fallara y le diera tiempo de desactivar la bomba. Yo creo que lo hizo muy bien. Y bueno 7 a 4 de cooperar al equipo de SK. Y Cloud9 que poco a poco se va haciendo con el mapa. Y fíjate como hace un tiempo veíamos como Fallen decía. Si le quieres jugar un train al equipo de SK, atenta a las consecuencias. Un poco siempre decía que cuando te metes contra SK en train ya sabes lo que se te va a venir encima. Y fíjate que Cloud9 le está ganando en este train. Un mapa también muy bueno de los estadounidenses. También un poco uno de los equipos que podía jugar contra SK. Este mapa era por ejemplo Virtus. En la época en la que jugaba también SK. Este mapa también Mirage, también Cobblestone. Un poco los mapas que hemos visto más fuertes a lo largo de los meses fuertes de SK. Valga la redundancia. Mientras tanto Cloud9 todavía separados. Dos jugadores por verdes. Dos jugadores que están cerca de Pop para aparecer. Slot cubriendo que no le avanza ninguno de los jugadores por esa zona del punto de B. Y es que tienen a Taco ya muy muy agresivo realmente. Los humos que empiezan a caer. Avanza Stewie. Se lleva el primero de los jugadores. Rolk hace lo propio con Taco. Y ojo porque se quedaba a 5 de vida el jugador de Cloud9. Fels que va a partir por la espalda. Con el Sardeser Tegel. El ataque está siendo en el punto de B. Stewie que localiza a Taco. Suelton para balas. Perdona, Fallen. Y acababa con el jugador de SK. La C4 que va a ser plantada por parte de Automatic. Y Stewie que localiza también a Colcera. Se lleva el casco. Se queda 3. Dos jugadores muy tocados por parte de Cloud9. Pero aún así consiguen mantenerse con vida. 3K en esta ronda para Stewie. Por cierto. Fels con esa Desert Eagle que está esperando a que aparezca alguno de los jugadores. Para intentar llevarse la baja. Pero no va a intentar avanzar hacia allí. Metiéndose en Pop. Intentando guardar esa Desert Eagle. O como decía. Sacar alguna baja de los jugadores que intenten salir del punto de Bomba. Por parte de Cloud9. Aquí realmente Colcera le ha dicho que ha dejado a Stewie. Bueno. Lo ha dejado 10 de vida. Le ha dado casco. Y aquí simplemente Fels. Pues ha decidido optar a rotar a esa zona. Donde previamente habían visto a Stewie. A intentar sacar esa baja. Va a buscarle. A ver si le puede encontrar. Pero no va a tener esa fortuna. Stewie es inteligente. Y va a esconderse. No va a perder ese arma. Ni le va a arreglar dinero al equipo de SK Gaming. Totalmente. Otra ronda que consigue anotar Cloud9 en este ataque. Que lo están resolviendo bastante bien. También vimos la defensa que tuvieron contra Ninja sin pijamas en este mapa. Haciendo un parcial de 11-0. Si no recuerdo mal. Que había empezado Nip ganando. De Club9. De Club9. Sí. Eso el set perfecto lo llamaban en el streaming. Efectivamente. Así que ojo cuando cambien de bando. Porque también lo hacen bastante, bastante bien. Taco que ya dejaba derrado a 42 de vida. Le daba atravesando con esa AWP. De hecho se tapa de todo el AWP. Como comentábamos antes que era posible. La va a llevar Taco en esta ocasión. Y ya conseguía con esa agresiva dejar un jugador a mitad de vida. No se llevaba a la baja. Eso sí. Pero ya dejaba a Club9 un poquito en desventaja en ese aspecto. Empiezan a caer los molos. También los humos. La flash que tira perfectamente a Colcera. Se pone en el humo. Cuidado ese humo que tiene un gap. Está mal tirado. Si avanzan ahora, Colcera puede hacer un destrozo. Qué bien Fallen aquí. Este humo es muy importante. Este humo tardío después de que te tire la primera utilidad. Ya que deniegas el previo uso de lo que han hecho antes. Y tienen que volver a gastarla otra vez si quieren coger esta zona. Es muy inteligente ese tipo de movimiento. Y fíjate como Automatic les tira el humo aquí. Para que ellos puedan pusear por la zona de verdes. Y se puedan colar hacia la zona de ST. Fallen y Colcera los que van a avanzar. Caen la piña por si acaso avanzaban. Colcera que no terminaba de asomar. El que está avanzando ahora mismo es Stevie. Por parte de Club9. Skadudel cubriéndole con el auto. Lepe desde atrás. 30 segundos. Algo más lo que tienen por delante. Para intentar hacer esta entrada en el punto de bomba. Cuidado. Esta ronda se les está tirando demasiado. Van a tener que explotar ya el equipo de Club9. Skadudel que abre un poco dan. Localizaba a Colcera. Soltaba la bala. No conseguía impactar. Le va a caer el humo. Stigui entrando. Deja a Fallen muy tocado. Finalmente es Colcera que se lleva el primero. Fallen con el kill de Nacin. Se queda 29. El AWP de SK pero le da igual. Kai Phelps a manos de Ultimati. Fallen con el kill de Ultimati. Cae a manos de Skadudel. 3 para 2. Abriendo un poco de ángulo. Sufriendo algo de daño. Se queda 92. Erraz que avanzaba. Tira el humo. A click derecho. Va a tener que intentar plantar rápido. Tira la flancha. Quedan solamente 4 segundos. Se lo mata a la ronda. Se acabó. Colcera que acaba con él. La ronda que va a ser para SK. Skadudel que tiene que guardar el AWP. 8 a 5 en el marcador. Se ponen a 3 de diferencia. Fíjate interesante que Cloud9 ha querido jugar al sistema táctico de SK. Alargando la ronda casi prácticamente hasta el final. Pero ya veíamos como Strauss se tiraba al humo. A la desesperada. Tiraba una flash. Pero el humo se quedaba corto. Y Colcera le podía ver la cabeza a través del humo. Y no consiguen el plante. Realmente yo creo que... Que bien Fer. Ojo Fer que se va. El primero se lleva a Rout. Cae a manos de Stewie. Pone el 4 para 4. Y se calma un poco la ronda. Taco que lleva la AWP. Curioso porque va a ser Fallen el que vaya con esa scout. ¿No le ha dado? Sí, le ha dejado 48, ¿no? Sí, ha dejado a Stewie. Sí, le ha dado en el brazo. Ha dejado realmente tocada al jugador de Cloud9. Va a intentar localizar a tomas de los jugadores. No, finalmente se acerca hacia el punto de B. Donde puede volver a avanzar Taco. La flash rebotada. No le afecta al jugador de SK. Taco que consigue llevarse la baja de Stewie. ¿Cómo se la ha jugado? Madre mía. Ha hecho algo súper arriesgado. Pero es que aquí vemos la confianza que tiene el equipo brasileño, ¿no? O sea, ha conseguido la primera baja, Fer. Después Stewie le hacía la revancha. O el refrag. Y luego aquí Taco. Escuchaba cómo le tiraban una flash. Y imagínate que es Koudel está al fondo cogiendo el pixel. Y se la ha jugado y lo ha hecho genial. Y la confianza que tiene Fallen en él para quedarse en la scout y dejarle la WP a Taco en lugar de darle igual un rifle a Taco, ¿no? Sí, a ver. En ese tipo de situaciones ya Taco tiene la WP previamente. No se la vas a quitar. Porque le rompes el momentum a un jugador. Eso cual. O sea, un buen capitán, un buen líder en games. Lo sabe. Y Fallen lo sabe y no le va a quitar la WP nunca. Mati que planta la C4. Situación de 4 para la 3. Muy buenos humos. Fue parte de Cloud9. Ojo. El Molotov lanzaba un poquito más avanzado. Un humo hacia la zona del conector. Aparece Phelps. Nothing que ya está localizado. Fallen que suelta la vara. Nothing que acaba con Fallen entre el humo. Consigue llevarse la doble. Acaba también con Phelps. Ojo porque dejaba tocado a Colcera. Aparecía Taco. Nothing con otro kill más. Ojo porque lleva triple kill el jugador de Cloud9. Solamente le queda uno. Solo le queda a Colcera. La ronda que debería ser para Cloud9. Nothing que lo tiene ya localizado. El pulso de la C4 que se acelera. Colcera que se lleva a Nothing. Pero aún así se queda en un 1 para 2. Y van a intentar quitarle el arma a la ronda que va a ser para Cloud9. Meten el 9 a 5 en el marcador. Cloud9 está jugando súper bien tácticamente. Lo han hecho perfecto. Han tirado un humo conector. Han tirado un humo al lado del tren de conector. Que les ha permitido pusear. Han tirado molos flashes. Nothing y su compañero. Que no sé quién era el que estaba ahí al lado de él. Creo que era Shroud. Han puseado la zona de conector. Les han renovado el humo. No, era automatic. Y lo han jugado perfecto. Fíjate. Y aquí Nothing lo hace pero de libro. En cuanto vean las balas. A través del humo. Sí, sí. En cuanto a localizar a los jugadores por sonido, por las trazadoras. Las trazadoras, exacto. Eso te iba a decir. Que un poco lo hablábamos tú y yo. El tema de las balas trazadoras y el tema de las ráfagas antes. Antes de empezar el streaming. Aparece Fels con esa cceta. No ha conseguido llevarse a ninguno de los jugadores. Stewy que cae. Automatic se llevaba a Fels. Colcera era el que acaba con Stewy. 4 para 3. Ventaja para Cloud9 en esta última ronda. La primera mitad. La flash que cae por parte de Colcera. Se queda completamente el ciego. Escaudel que acaba con él. No falla la bala. Aparece Fallen. Se lo lleva con la scout. 2 para 3. Todavía ventaja para Cloud9. La flash que cae. Fallen que avanza. Le va a caer la incendiar a su compañero. Va a avanzar desde la zona de lejos. Fer con esa M4. Fallen que abre un poco de ángulo. Con esa scout. No localiza a ninguno de los jugadores. Localiza. No hace el punto. Consigue llevárselo a primera de las bajas. Cae. Su compañero Fer a manos de Routh. Fallen un 1 para 2. La ronda que no debería escapársele a Cloud9. Se acerca. Le cae el molotov. Está haciendo el fe de desactivación. Se queda 17 de vida. Muy tocado. Abre escobo. Los jugadores de Cloud9. Queda donde está el tiempo. Que no va a ser suficiente. Le cae el segundo molotov. Perfectamente jugado por parte de Cloud9. Va a ser el 10 a 5 para los norteamericanos. Y repetición del partido anterior. 10 rondas por parte de Terro del equipo que está atacando. Antes fue ese call que metió 10 de Terro. Ahora va a ser Cloud9 el que metió 10 de Terro. Y... No sé. ¿Qué opina? La verdad es que... Veo un Cloud9 que en ataque ha empezado muy fuerte. Es lo que comentábamos. Contra Nip. Han tenido una defensa también muy sólida. También sí que es cierto que por un par de individualidades de cruces de Rao. Y que contra jugadores de SK va a costar más ese tipo de rondas. Pero aún así ha empezado muy bien de este lado Terro. 10 rondas me parecen muchísimas realmente. Y si consiguen hacer una defensa medianamente sólida. Incluso prácticamente con la ronda de pistolas. Es que se van a quedar a nada. SK que tiene que enchufarse muchísimo en este mapa. En esta segunda parte. Si quieren poner el 2 a 0 en el marcador Cloud9. Que se ha venido de arriba después de esa primera derrota en cobblestone muy rápido. Sí, es que un poco hablábamos de las individualidades de SK Gaming. Que con Sera estaba muy fuerte. Taco estaba muy fuerte. Pero veíamos como Automatic se echaba el equipo a la espalda. Conseguía esas 3 bajas de Iglis y Skadule. Esas 2 bajas de Glock. Y después de eso veíamos como el equipo de Cloud9. Se venía arriba. Y salía súper enchufado por el partido. Y conseguían anotar esas 10 rondas. Y Nothing. Al final con esas 3 últimas bajas. Que ha conseguido a través del humo. Lo ha hecho perfecto. Totalmente. Decíamos que tenía oportunidad SK de poner el 3 a 0 relativamente rápido. Pero no nos esperábamos. Yo creo, al menos yo. Que Cloud9 empezara con tantísima fuerza. Y fíjate. Perdona que te interrumpa, Astrid. Un poco lo que tú comentabas ahora. Que ahora viene el bando fuerte de Cloud9. Viene el A4T. Cuidado. 10-5. Y tiene mucha ventaja. O sea, quiero decir. Aunque cometan errores. Tiene mucho margen de maniobra. Es lo que quiero decir. Ojo porque este mapa se lo puede llevar Cloud9. Y si Cloud9 se lleva este mapa, cuidado. Cuidado que puede haber repetición de la final de Sao Paulo. Que puede haber sorpresas. En esta gran final. Cloud9 ya lo decíamos. Es un equipo que un torneo al año se lo puede llevar. Puede ser esta SL1 de Colonia. Desde luego tiene unos rivales muy fuertes. Pero como tú bien decías, en la SL Pro League de las finales de Sao Paulo lo consiguieron. Y además contra el equipo que ayer era local. Y encima ya. Y a mí lo que se me quedará más marcado es que ese Cagamin. Bueno, no sé si fue petición de ese Cagamin o petición de los propios jugadores. Que prepararon una equipación especial. Porque jugaban en Brasil. Y qué mejor que ganar en Brasil, ¿no? Siendo brasileño. Con esa equipación tan... No sé, a mí me gustó mucho esa camiseta. No sé. Yo creo que hoy puede ser que quizás Cloud9 pueda romper esa maldición de la que hablaba al principio el presentador Red Eye. Que llevaban prácticamente 10 años sin ganar... Creo que eran 10 años sin ganar un torneo en Europa. Y 12 años hace que ningún equipo americano había ganado un torneo en Europa. Y 10 años de Cloud9... No, al revés. Creo que era... 12 de Cloud9. 12 de Cloud9 y 10 que un equipo americano no ganaba en Europa. Para romper... Para romper ese tipo de... Esa maldición, ¿no? Esa maldición, ¿no? Porque Cloud9 es que ha empezado muy, muy fuerte, como decíamos, ese train. La verdad es que se han... Han vuelto a jugar a su juego después de perder en Cobblestone. Que suele ser complicado, ¿no? Volver a enchufarse después de esos momentos. Hemos visto cómo lo han conseguido. Cómo han jugado a su juego. Han conseguido forzarle muchas rondas. Han atacado muy bien a SK. Y sobre todo... Han conseguido, yo creo, sorprenderles. Y a ver qué plantea ahora... El equipo de SK. A mí por el lado terrorista. Tienen que pesar muy fuerte. Porque si no, el equipo de Cloud9 se va a llevar este mapa. Cloud9 que está ya con la defensa tomada. Taco que avanzaba. Y Phelps también por esa zona de Pop. Esteway bastante adelantado. Algo que se da la vuelta. Phelps que se queda todavía en esa zona de Pop. Esperando a que avance su rival. Los jugadores de Cloud9 que sigue. Esteway es esa zona de eléctrico. Mirando tanto main como la zona de Pop. Phelps esperando a que sean sus compañeros los que empiecen a avanzar. Escaudel que se quedaba a 59. Phelps que ya sufría algo de daño. Se quedaba a 87. El jugador de SK. Minuto 10 todavía por delante. Con bastante calma. Y los jugadores que estaban cerca del punto de B. Que se están moviendo hacia esa zona de Pop. Parece que para atacar el punto de A. Junto con Phelps. Sí, y un poco lo que han hecho ha sido hacer un poquito de presión en la zona de B. Asegurarse de que nadie estaba puseado en esa zona alta de B. Hacer un poquito de ruido. Hacer que los dos jugadores que estaban ahí se quedaran en B. Y que solo tres jugadores cubrieran en la zona de A. Y fíjate que solo tienen un humo. Dos flashes. Va a ser Phelps el que use esa utilidad. Y bueno. Se están reagrupando todos para la zona de conector. Y creo que Fallen va a ser un fake. ¿No? ¿No lo tienen claro? Todavía 30 segundos por delante. Nada más. Poco tiempo. Tienen que explotar rápidamente. Efectivamente. Fallen va a ser un fake. Fallen que tira el humo. También la flash. Echándose un poco hacia atrás para que quede un poco más corta. Cegaba a los jugadores del conjunto de Cloud9. Estigo con el primero. Acaba con Phelps. Que haya manos de Phelps. Busca alguno más de las bajas. No sé cómo consigue impactar. Errado tampoco. Aparece Tacos de la zona de verdes. Va a pillar por la espada. No se lo espera ya. El jugador de Cloud9. Phelps que se lleva a Nozin. Cuatro para tres. Cae también Skadud. El Phelps que se lo lleva. Aparece Rao. Se iba al primero. Busca al segundo. Solamente podía con golcera. Tres para dos. Sigue siendo ventaja para SK. Hace cuatro ya ha sido plantada. Taco muy agresiva. Aparece Rao que se la pega al jugador de SK. Automatic que ha avanzado un poco. Se iba a encontrar a Phelps. Qué bien, Phelps. Madre mía. Phelps que se lleva a Automatic. Dos para uno. Es Rao que también acaba. Phelps que acaba con él. Ace. Ace para Phelps. Vaya ronda que acaba de levantar el jugador de SK. La ronda de pipas de la OCT. Lo decía antes. Me da muchísimo miedo con USP, Phelps. Me da mucho miedo. Y qué razón tenías, Hadrid. Qué razón tenías. Madre mía. Qué bien lo ha hecho el jugador del equipo brasileño, Phelps. Y ya lo veníamos diciendo. Que está siendo el mejor del equipo desde hace unos meses hasta ahora. Phelps que ahora es el que ha intentado picar por esa zona de main. Recibía la primera bala. Se quedaba 31 y se volvía hacia atrás junto con sus compañeros. Va a ser Phelps el que fuera con la MAC-10. Efectivamente ya se lo han cambiado. Phelps que siempre decimos. Es el jugador que se encarga de hacer las bajas con esa MAC-10. Generalmente en el lado Terro. Incluso en MP9. En el lado CT. Siempre construyendo economía para su equipo. Qué bien, Fallen. Fallen que ya se llevaba errado en esa zona de verdes. Es muy importante que para que... Perdona que te interrumpa, Hadrid. Es muy importante que... Que este equipo de SK... Uy, ha fallado el humo Fallen. Eh, perdón. Fallen no. Sí, Fallen, Fallen. No, no. Phelps. Phelps ha sido, sí, perdón. Ha fallado la utilidad. Qué raro me ha parecido eso. Qué bien, taco. Madre mía. Es muy importante que se lleven estas dos rondas que vienen ahora. O sea, esta incluida y la siguiente. Para que un poco puedan hacer ese comeback. Ya la ronda de pistolas está hecha. Que era la parte más difícil. Bueno, aunque estas también suelen ser muy difíciles. Siempre hablamos que las rondas que el equipo rival va a pistolas. Ya sea Eagle, P2-50, CZ, Scout. Que es el rival francotirador más de menos cortado. O sea, de menos daño. Todo esto es lo que tienen que hacer para conseguir remontar este mapa y llevarse el segundo. Fallen que caía a manos de Automatic. Se ponen un 4 para 2. Solamente quedan Stevie y Skadudel. Skadudel que cae a manos de Taco. Solamente queda Stevie con esa Scout. Localiza al primero de los jugadores. Acaba con Taco. Ya lo tienen localizado. Vanida por él. Él cierra Colcera la ronda para SK. 10 a 7. Y fíjate que siempre decimos la importancia de los roles de cada uno. Y como Taco siempre en estas rondas hace muchos kills. Consigue mucha información. Abre el mapa. Lo hace realmente bien. Puh, vaya bala de Automatic. Madre mía, Automatic está con la Eagle. Intratable. Que prácticamente podría comprarla todas las rondas y ya está. Que se la dropeen. Que se la tiren, sí, sí. Si se hace rondas como la de antes toda la ronda. Si se hace 4K por ronda. Es ward totalmente. Yo se la doy. Sí, sí, sí. Yo también. Las que quiera. Perk se va hacia atrás. Preparando un poquito el ataque. Ahora mismo se cae con bastante calma. Un anti-eco sin ningún tipo de problema. Automatic el único que tiene algo no estándar que es esa P250. El resto, las almas con las que haces spawn en el mapa. Y fíjate que Fer, siempre muy agresivo, empezando todas las rondas. La ronda anterior ya empezaba con 23 de vida y ahora está con 53. Ahí notas la intensidad con la que juega este jugador, ¿no? Agresivo. Qué bien, Colcera. Es que... Cómo se lo huelen ya, ¿eh? Fer que avanza con ese MP9. Deja escudel muy tocado. Consigue llevárselo ahora sí. Aparece Phelps por la zona de verdes. Tiene que abrir un poco de ángulos. Raúl que está en la zona del antiguo punto de bomba. Se lleva Colcera pero cae a manos de Phelps. Solamente queda automático en esa P250. No va a poder recoger absolutamente nada. Los jugadores de SK que van a plantar. ¿Y la ronda qué va a ser para ellos? Va a ser del 10 a 8. Sí, ronda fácil para SK Gaming. Realmente es muy, muy difícil sacar algo de este tipo de rondas. Cuando no tienes chalecón y casco, solo una P250 o USP. Es muy complicado. Ya que... Ya hemos visto, ¿no? Esa MAC, esa WMP, esa AK. En cuanto te tocan un poco, en cuanto te hacen un poquito de daño. El aim punch, ¿no? Es algo que te desestabiliza la mirilla y no puedes apuntar. Y al final, a no ser que milagro del equipo de Club Nine, esta ronda siempre se la suele llevar con facilidad el equipo rival. Pues ya, Fer, 74,4 ADR en lo que va. 15 a 9 ahora mismo en este mapa. Son buenas stats. Bastante buenas, la verdad, para el jugador de SK. Y fíjate que pronto empiezan con la setup de AWP. El equipo de SK quieren anular al jugador norteamericano Skadudel. No quieren dejarle que tenga el control del mapa. Y tienen a uno en la zona de B, que es Colcera, controlando toda la zona de alto. Y lo van cogiendo poco a poco. Y fíjate que el otro es Fallen. Últimamente lo estamos viendo mucho esto, que van los dos a la misma zona cuando... Ah, no, perdón, están verdes. Pensaba que era Fallen. Ya me extrañaba. Fallen que suelta la primera bala. Errado que se tiene que mover. ¿Cómo se la está jugando Fallen? Fallen que ha avanzado demasiado, se va hacia atrás. Muy agresivo Fallen. No le salía ese segundo disparo, pero bueno. Solamente recibía un poco de daño. Se quedaba 62. Y sigue vivo, por lo menos en esta ronda número 19. Vemos siempre esa agresividad que le caracteriza. Es que da miedo jugar contra él. Es que no te puedes despitar ni un solo segundo que te saca la kill. Totalmente. Es un jugador que ya sabemos que como te despistes va a ser agresivo. ¿A poco que le des esa opción? Exacto, exacto. En cuanto le des esos pocos metros de ventaja, te los va a aprovechar. Y es que te va a sacar en vez de unos metros, te va a sacar un kilómetro si le dejas. Y fíjate a Fer. Una posición, ojo porque se va a encontrar. Contra Skadoodle, suelta al jugador de Clone 9. Acaba con él. 5 para 4. Ventaja ya para Clone 9 en esta ronda número 19. 30 segundos por delante. Van a explotar. Tienen que entrar rápidamente en el punto de A. Colcera con el AWP intentando localizar a Nazi. No lo consigue. Justamente cuando saliera, cuando no estaban mirando el jugador de SK. Perp disparando a través de ese humo. No consigue hacer absolutamente nada. Automatic estaba un poquito cegado. Acaba finalmente con Tago, quien anteriormente se llevaba a Nazi. Fallen con el kill de Automatic. 3 para 3. 10 segundos por delante. Tienen que plantar rápidamente. Lo va a hacer Fallen. Lo va a conseguir. Colcera con el kill de Rao. 3 para 2. Skadoodle que va a buscar a su compañero. Stewie localizando o buscando a alguno de los jugadores de SK. No lo conseguía. Fallen perfectamente agachado. No se le veía cruzar. Increíble. Fallen que va a abrir ángulo desde la izquierda. Se va a encontrar a Stewie. Lo van a escuchar en cuanto se mueva de esa posición. En cuanto haga algo de ruido. Fallen que acaba con él. Solamente queda Skadoodle que va a tener que intentar guardar esa AWP. La ronda que va a ser para SK Gaming va a ser el 10 a 9 en el marcador. Y fíjate SK Gaming como le vemos otra vez a su estilo a alargar la ronda. Plantando con 10 segundos en el marcador del tiempo. Y bueno. En fin. Un poco lo que comentamos antes de este segundo A para el protagonista iba a ser Fallen. Ahí lo tienes con 19 kills. Y bueno. Segundo Corsera. Está on fire. Parcial de 4-0 ahora mismo por parte del equipo DSK en ataque. Prácticamente le han dado la vuelta. 10 a 9 en el marcador. Está en solo una ronda de diferencia. Y toca una eco de Cloud9. Salvo barbaridades. Skadoodle con esa AWP debería ser el empate para los brasileños. Que además siguen con ese setup de AWP que les ha salido bien en la ronda anterior. La flash que preparan. El molotov por parte de Taco lo lanza hacia el fondo. No había nadie pushando por parte de Cloud9. De hecho se va a quedar solo Skadoodle más atrasado con esa AWP. Con el apoyo de Nacin por esa zona de conector. Por supuesto ronda con calma por parte de DSK. Saben que el rival ha forzado pistola. Saben que tiene una AWP. Y que Automatic tiene una Eagle. Y que Automatic tiene una Eagle por lo que están escuchando. Así que nada. Un kill para Skadoodle. Cuatro para Automatic. Fíjate este run boost. Perdón que te interrumpa este run boost. Por parte del equipo de Cloud9. Para que si Skadoodle estuviera en la zona de verdes no le pudiera ver. Y a sumarle desde el otro lado. Y aquí un poco la misión de esta ronda. Por parte de Fallen liderando al equipo. Es encontrar la AWP. Anularla. Y ya luego finiquitar la ronda. Porque los demás jugadores van a pistola. Y ojo aquí Shroud. A ver que puede hacer. Con lo que cae. Roud que va a localizar a alguno de los jugadores. Phelps que era el primero que lo ha localizado. Conseguía acabar con él. El pre-fight que era muy bueno por parte del jugador de SK. La posición muy agresiva por parte de Automatic. Va a avanzar Fer. Se daba la vuelta al jugador de Cloud9. Ojo Automatic aquí. Va en contra de Colcera. Sulta la primera bala. No, conseguía acabar con él. Colcera que acaba con el jugador de Cloud9. Con esa AWP. Cinco para tres. Avanzando hacia el punto de bomba. La hace cuatro que la lleva a la espalda Colcera. Aparece Nacien. Consigue llevarse a Fallen. Va a recuperar esa AWP. Fer que se llevaba a Stewie. Que hay manos de Skadoodle. Phelps. Cuidado. Entre dos jugadores por parte de SK. Pueden darle la vuelta a esta ronda. Al equipo de Cloud9. Pueden poner el 11 a 9. Se queda muy tocado. Trece de vida. Colcera con un offer. Con otro. Resuelve SK. 10 a 10 en el marcador. Empate. Qué pena. Era una ronda buenísima por parte de Cloud9. Nacien conseguía la AWP de Fallen. Ha sido otra baja más con esa AWP. Lleva Skadoodle por la zona del fondo de base ST. Consiguiendo otra baja. Y se convirtió en un 2 para 2. Pero fíjate el mal timing que ha tenido Skadoodle. La mala suerte que ha tenido. Que se le ha escapado la ronda ahí por nada. Es que le dieron la vuelta. Recuperaron esas dos AWPs. Lo dejaban realmente complicado para los jugadores de SK. Que aún así han conseguido resolver la ronda. Poner el 10 a 10 en el marcador. Un poco lo que decimos ¿no? A priori deberías haberla ganado entre comillas cómodo de SK. Pero las pistolas de cerca te dan un tiro. Y la ronda se convierte en otra totalmente distinta. Sí. Y fíjate que aquí Fels disparaba antes de que la asomara al otro jugador. Sabiendo que le iba a ser un estrafa. Y aquí la jugada de Nothin. Mata a Fallen que se queda muy descolgado. Le roba el AWP. El rifle. Franco tirador. Y consiguió otra baja más. Y Skadoodle que ya por la parte del fondo de las escaleras de base ST. Consiguió otra baja. Y fíjate aquí los jugadores de Club Nine. Aprovechando para comer y para beber algo. Aprovechando la pausa ¿no? Sí. Para recobrar fuerzas y volver a estar... Y volver a estar enchufados en el partido. Bueno y veíamos una stat de Nothin. 10-17. Un poquito bastante baja. Con 50 ADR creo que ponía. Tiene que empezar a aparecer más. Si su equipo... Si quiere que su equipo sea con esta victoria. SK acaba de conseguir poner el 10-10 en el partido. Poner el empate. Darle la vuelta a esa primera mitad que no había sido nada favorable para ellos. Es que esto es SK. Por muy el lado bueno que tengas de CT, de Terro. Nunca sabes lo que te va a plantear SK. Nunca sabes cómo va a conseguir aparecer Colcera. Cómo va a conseguir aparecer Fer. Cualquiera de ellos realmente te puede hacer un destrozo. Incluso Faden con el AWP que lo estamos viendo. Así es. Y ahí veíamos una bandera brasileña y una portuguesa en la grada. Curioso. Muita gente apoyando a SK. También... La verdad es que... Creo que fue hace poco cuando tuvieron a Fox si no me equivoco. No sé si el último mayor lo jugaron con Fox. No. No sé que jugaron un torneo muy grande. La... La... La competición esta americana. La Pro League. No, Pro League no. Muita. No, cómo se llama la última competición americana. Que la hacían en un estudio de televisión. Pues me acabas de pillar. La League. La League. La League. Ah, vale, vale. La League. La que no te he entendido antes, sí. Esa competición creo que la jugaron con Fox entera. Y ya luego decidieron hacer el cambio por Phelps. Pero bueno, que realmente Fox cumplió bastante con ellos. Y ellos estuvieron muy felices en su... En su estancia. Con su estancia. Y de hecho, ya lo vemos por Twitter y por todos lados que... Que se llevan realmente bien. Y siempre se apoyan los unos a los otros. Y eso siempre ayuda, ¿no? Unir un poco la comunidad de un país con la comunidad de otro. Viendo... Sí, realmente Portugal y Brasil ya sabemos que tienen muchos lazos. Esto viene del pasado. No solo es de ahora. Es algo histórico. Y aquí vemos como están hablando por Seyteam. Y se están diciendo... Supongo que es lo que van a hacer, ¿no? De cara a la siguiente ronda. Está muy bien este tipo de pauses técnicos. Al equipo rival que no tiene el problema. Quiero decir... El equipo que no tiene el problema. Y hay un pause técnico. Pues lo aprovecha como si fuera un pause táctico. Y hablan de todo. Mientras que el otro equipo está un poco así como un poco... De bajón intentándose lo señaló lo que pasa, ¿no? Totalmente. Los jugadores de Cloud9 que tienen que esperar un poco a que todo se arregle. Y volver a meterse en el partido. 10 a 10 en el marcador. Y problemas para el equipo de Cloud9. Porque les ha dado la vuelta, como decíamos, SK Gaming. Les ha puesto con un 10 a 10. Se ha vuelto a enchufar. Ha aparecido Fallen. Puede aparecer Colcera. Puede aparecer Fer. Están haciendo bastante daño. Un poco las claves, ¿no? De lo que estamos viendo en esta segunda mitad. Sí, la verdad es que... Aparte de eso, también está apareciendo Col con la UEP. Que lo hemos visto en una de las primeras rondas de armas ahora. También con la UEP. Están teniendo el control. Y bueno. La otra clave también. Vemos como SK, pues... Otra vez vuelve, ¿no? A lo de... Al regar la ronda. Aplantando en el segundo 10. La diferencia entre Cloud9 y SK. Cuando Cloud9 intentó hacer este tipo de movimiento. No estaba ningún jugador intentando colarse ni recabar información. Cuando lo estaba haciendo SK, veíamos como Fer se estaba colando entre los trenes. Skaddle conseguía matarle. Pero porque estaba bien colocado. Si no hubiera estado ahí colocado Fer. Habría hecho la primera baja. Y en ese momento ya hubieran explotado. Y hubieran salido todos. Pero fíjate que Fer salía. Ya le daban la información de dónde estaba la UEP. Y con esos 25 segundos. Tiraban la poca utilidad que tenía en la zona de verdes. Salían juntos. Fallen y creo que Taco por la zona de verdes. Y luego bajaban por la zona de rojas Colcera y Phelps. Y resolvían la ronda poco a poco con esas AWP. Creo que entre Fallen y Colcera hicieron 3 kills con las AWP. Hicieron realmente bien, la verdad. Y si SK sigue manteniendo este nivel, yo creo que van a remontar el mapa y se lo van a llevar. Porque los veo muy por encima. Por parte de Clone9, la defensa, realmente, ¿qué es lo que crees que podrían cambiar para varar? ¿O simplemente es que ves a los jugadores a aparecer, pegan las balas? ¿Hay algo que pueda hacer para ralentizar esta forma de juego de SK? Yo, si fuera Clone9, lo que haría es aguantar la utilidad lo máximo posible. Lo máximo posible. Y estar muy atento a todas las posiciones. O sea, que nadie pierda en ningún momento su posición. Todo el mundo mirando lo suyo. Porque cuando no le tiras utilidad a SK, lo que hacen es entrarte hasta la cocina usando el Shift. Y en ese momento, pues, ganar el duelo. Y si Clone9 te cambia el... Perdón, y si SK te cambia el ritmo porque está viendo que estás guardando la utilidad y no la tiras de primeras. Y te hace una táctica rápida, pues, estate preparado y tenlo en mente de que te puede pasar eso. Y ahí es cuando destruyes a SK. Porque si juegas lento y gastas la utilidad al final, van a perder la ronda porque se les va a ir el tiempo. O porque simplemente no van a poder entrar. Y si guardas la utilidad y ellos ven que la estás guardando y empiezan a jugar agresivos. Y los matas también jugando agresivos. Ahí es cuando SK tiene problemas. Cuando esos cambios de tempo no les terminan de salir todo lo bien que les gustaría. Y el otro problema que tiene SK, que lo vimos contra G2 en la fase de grupos que perdió en Inferno. Es cuando a SK le haces constantemente la primera y la segunda baja. Es muy complicado, está claro. Pero si a SK le haces la primera y la segunda baja, realmente no les vas a dejar jugar. Porque ellos juegan mucho con el control de las zonas, de la situación. Y si les estás todo el rato haciendo la primera baja, pues no van a poder desarrollar su juego. Tenemos ya aquí la ronda de este mapa de tren que ya ha vuelto a comenzar. Solucionados ya esos fallos técnicos. 10 a 10, ahora mismo en el marcador. Igualdad, como decíamos, entre uno y otro. Colcea que está yendo muy rápidamente. Automatic acaba con él. Pone la ventaja para el equipo de Cloud9. Minuto 40 todavía por delante. Van a intentar la entrada en el punto de B de los jugadores de SK. Donde solamente está Errado, aunque tiene el apoyo ya bastante rápido de Skadudel. En la zona del conector, la flash que cae. No han tirado ningún humo. No, curioso esa entrada. Errado que acaba con Taco. Cae a manos de Fer. 3 para 4 ahora mismo. Doble AWP en defensa para la Stiewee y para Skadudel. Los humos que quedan bastante bien por parte de SK Gaming. La que valía, Fallen. Con la AWP que está el primer jugador. Se acaba con Notting. Tira la flash. Se mueve hacia atrás. Ya tiene la primera baja. Ferms con el kill de Skadudel. 3 para 2. Lo que acaba de resolver el equipo de SK. Aparece Stiewee. Fallaba la bala a Fallen. No tiene esto en el calendario. No suele pasar muy a menudo. Stiewee que se lo encuentra. Fallaba la bala. El jugador de Clonen no consigue matar a Fallen. Fallen con el kill de Automatic. Suelta el Noscop. Stiewee que no consigue impactar. Fallaba también ese disparo. Aparte Fallen. Fallen que se lleva también a Stiewee. Ronda para SK. Ronda para Fallen. Qué barbaridad del jugador de SK. Y Fallen jugando a su minijuego. O sea, lo ha hecho increíble. Fíjate la táctica como está ejecutada. Al principio le han tirado utilidad a Cold. Para que hiciera el máximo daño posible en la zona de A. Cold ha muerto muy rápido. Bueno, no pasa nada. No han tirado como para salir por B. Para no alertar al equipo de Cloud9. Y han tirado una flash. Han hecho que Scadule perdiera el control de la posición. Y según han salido por la zona de corta. El segundo jugador de SK ha tirado un Molotov en la zona conector. Con lo cual no puede dejar que asomen ni que entre nadie a apoyar. En cuanto ha salido el cuarto jugador. Se ha quedado con otro Molotov pinchado. Y lo ha renovado. Eso le ha dado Fallen la capacidad de llegar hasta el tren de conector. Subirse, hacer un kill, bajarse. Bueno, ya. Y eso ha sido un espectáculo. Fallen protagonista en este mapa. Totalmente. Ya lo adelantabas, ¿no? La W2LP lo importante que es en este mapa. En este tren. Y obviamente Fallen no es una W2LP que pase desapercibida en el equipo de SK. Cloud9 que tiene que hacer una ronda un poquito más forzada. Dos Desert Eagles. Dos puntos de 250. Automatic con esa SMG, con esa UMP, 45. Mientras tanto SK que sigue con la setup estándar AWP, AKS 47. Planteando un poquito esta entrada. Tengo con la piña. Automatic se queda bastante tocada, 69. Se la acaba de colar prácticamente en el bolsillo. Se tiene que echar un poco hacia atrás. Lo tenían medio localizado. Los jugadores de SK que soltaban unas cuantas veces atravesando la madera. El bolo hacia el punto de B. Donde están defendiendo ya dos jugadores. Stewie y Skadudel por parte de Cloud9. Entonces el molotov que caía por parte de Taco. Moviendo al jugador de esa posición más agresiva. Para poder tomar un poco el control de la zona. Todavía un minuto por delante. Y Automatic que parece que quiere avanzar. La flasheca. Le activa perfectamente el jugador de Cloud9. Se pone en una posición agresiva. Soltaba las balas. Se tiene que echar un poquito hacia atrás. Siempre en esa posición Automatic. Y los jugadores de SK que lo tienen muy claro. Fer con uno de los kills. Automatic que se lleva a Fer. Cae a manos de Phelps. 4 para 3. Ventaja para el equipo de Cloud9. En que ponen el 3 para 3. Es Rao. Matando a los primeros jugadores. Skadudel con el kill de Taco. Justo cuando Colcera se llevaba a uno. Y se lleva también al jugador de Cloud9. Solamente queda Stewie. Que se queda a 26 de vida en un 1 para 2. 35 segundos por delante. Se mueve con esa Desert Eagle. Buscando a los jugadores. Intentando conseguir las bajas. Fallen que va a plantar. Localiza a uno de los jugadores. Y está localizado Colcera. Que cierra con el kill de Stewie. La ronda para SK. 12 a 10. Otro que está jugando a su minijuego. Colcera. Lo ha hecho muy bien esta ronda. Se han quedado solo Fallen y él al final. Y lo han hecho perfecto. Y bueno. Un poquito el que está un poquito más descolgado del score. De individuales Phelps. Pero vamos. Que está haciendo las labores de support. Muy bien. Es una ronda rápida por parte de SK. En el punto de automática. Acaba con Colcera. Preparando esos humos por encima del edificio. Las flashes también. Taco. De nuevo con la C4. Cercano al punto de B. Entra Fer. Las labores que estaba haciendo su compañero Colcera. Fer que se lleva el kill de automática. Avanza. La parece muy bien tirada. Escadudel que acaba con Phelps. 4 para 3 todavía. Ventaja para Cloud9. Estiwi suelta la bala entre el humo. No conseguía impactar. Se quema. Se está haciendo muchísimo daño. Escadudel. Perdón. Que se tiene que subir hacia esa zona de cielo. Taco que va a plantar a C4. La flash que tira a Nothing. No consigue cegar a ninguno de los jugadores de SK. Taco controlando la zona de conector. Se va a encontrar a Rado. Le cae a incendiar el molotov. Tiene que moverse. Tira el humo. El jugador de Cloud9. Escadudel con el kill de Taco. Situación de 4 para 2. Ventaja para Cloud9 en este retail. La posición de Fer. Cubriendo esa zona de pop. Los jugadores de Cloud9 que avanzan poco a poco. Fer encontraba a su compañero. Nothing que ya lo tiene localizado. Fallen con el kill de Stewie. Fer con el kill de Nothing. 2 para 2. Fallen que se va buscando más jugadores. No los encontraba de momento. Abrió un poco de ángulo. Se encuentra Escadudel. Suelta la bala. Caga en el Rout. Escadudel que se lleva a Fer. Cae a manos de Fallen. Ronda que resuelve. De nuevo Fallen. Triple kill para él. Vuelve a notar SK. No quieren que Cloud9 se pueda meter en el partido. Y aquí estoy yo. Un poco veíamos lo que decía Fallen ahora. Después de ganar la ronda. Ya lleva 2 rondas seguidas. O 3 rondas seguidas. Fíjate que bien lo ha hecho Fer aquí. Que ha aguantado detrás de este conector eléctrico. Ha matado a uno. Ha hecho el movimiento perfecto hacia la izquierda. Para traerlo hacia esa zona al otro defensor. Fallen ya le estaba ayudando con ese ángulo. No sé. O sea. Juga muy bien. Es que. Están jugando perfectamente la verdad. Es que esta capacidad. A la hora de cruchar las rondas. Es lo que les está dando el partido. Y es lo que les va a dar la final. Ni más ni menos. Fallen que recoges AWP. Los jugadores de Cloud9 que van. Fíjate que era otra situación 4 para 2. Es cierto. Otra situación de desventaja para SK. Fallen la verdad es que. Está estando muy acertado con el AWP en este train. Solucionando un poco lo contrario a lo que le pasaba a Cloud9 en esa defensa contra Nip. ¿No? En vez de ser Sraud el que conseguía hacer esos cluches. Ahora mismo está siendo SK. Está siendo Fallen el que consigue hacer muchas bajas en esas situaciones. Fer como decías que aguantaba muy bien las posiciones. Y Fallen que ya ha conseguido esa primera baja. Acaba con Sraud. Justamente lo estábamos comentando. Colcera mirando esa zona de pop. Soltando las balas atravesando esa madera. Pero no conseguía localizar a Nothing. Que estaba esta vez un poquito más hacia atrás en esa posición. Mientras tanto los jugadores de SK repartidos como de costumbre. Buscando información. Buscando bajas. Para decir dónde van a acabar el ataque. Aunque el AC4 a la espalda de Colcera se está dirigiendo ya hacia el punto de B. Donde ya está Taco. Y bueno, parece que van a tirar utilidad en la zona de B. Pero es como una especie de fake. Y ojo que van a matar a Taco por detrás. Se van contra el ataco. Suelta un par de balas. Acaba con él. Pueden recuperar la K47. Pusea un poquito más. Finalmente se da la vuelta. Skadoodle que le está cubriendo. Recuperan la K47 como decía para Skadoodle. Finalmente se la da a su compañero, Stewie. Que avanzaba. La flash se le caía. Aparecía por detrás su compañero Fallen. Con el AWP abriendo ángulo. Ultimático va a tirar la flash. Sigue cerrando a dos jugadores. No a Fallen se da la vuelta. Acaba con él. Cuatro para tres. Fallen que consigue hacer ese 180. No a Zin que localiza a Fer. Se lo lleva. Pone el tres para tres. Igualdad de nuevo. Veinte segundos por delante. El tiempo que apremia. Seca que empieza a tener bastante, bastante prisa. C4 sigue la espalda de Colcera. Fels que acaba con Skadoodle. Fallen que cae a manos de Stewie. Situación de dos para dos todavía. Diez segundos. Tiene que plantar. Fels con el kill de Nath. Solamente queda Stewie. C4 que acaba de ser plantada. Fels que lo localiza. Fels que cae. Stewie a nueve de vida. Contra Colcera. Saca el AWP. Abra un poquito de ángulo. Muy despacio contra el jugador de SK. Todavía bastante tiempo por delante. Moviéndose. Preparado el molotov. Finalmente camisa P250. Avanza con la Desert Team. Con la AWP Colcera que acaba con Stewie. La ronda de nuevo para SK. Consiguen resolver aunque se quedaba en un 1 para 1. Es que es... Bueno, aquí Fallen abriendo bien. Va contra una pistola, ¿no? Pero esta aquí era la clave de la ronda. Automatic los pillaba a los dos por la espalda y no consiguió hacer ninguna baja. Ahí estaba la clave. Sin duda. Si Automatic hubiera hecho alguna baja hubieran ganado la ronda 100%. Seguro, además. 14 a 10 en el marcador. Ya van nueve rondas de forma consecutiva por parte de SK Gaming. Avanzando Fallen con el AWP en ese punto de B. La C4 la lleva a la espalda el AWP de SK. Minuto 30 todavía por delante. Acercándose más hacia ese punto de bomba. Escaudel que sigue con el AWP localizando esa zona de main. Bastante agresivo el jugador de Cloud9. No se metió en el punto. Un poco el mismo movimiento que hace Fallen, ¿no? Los dos juegan parece que aquí Skadudel está intentando jugar agresivo también. Un poco el estilo más brasileño. Ojo, le pueden pegar con el humo. El timing muy malo. Fer que acaba con Skadudel. 5 para 4 ahora mismo. Avanza Phelps con esa flash la danza para que sus compañeros puedan avanzar. Nozin que no está cegado. Suelta a Rafa. Cae a manos de Colcera. No consigue llevarse a nadie. Lo deja 78 de vida. Además, el brasileño. El Rao que consigue llevarse a Phelps. Pon el 3 para 4. Estiwui que va a meterse por esa zona de pop. Rafa de Fer. No consigue caer con el Rao. Taco con el kill de Estiwui. Si lo consigue. Cae Fallen a manos de Automatic. Ojo, dos contra dos. Dos contra dos. La C4 que ha sido plantada. Colcera que avanza. A favor, que lo puede localizar Automatic. Creo que lo ha visto la cabeza. Colcera que aparece. Colcera que se lleva Automatic. Dos para uno. Solamente queda Rao. Es Rao que localiza a Colcera. Suelta a Rafa. No consigue impactar. También tiene ataque. Localiza a Colcera. Finalmente es el jugador de SK al que se lleva la baja. 15 a 10 en el marcador. Cinco puntos de mapa para SK Gaming. Y ya lleva dos o tres rondas seguidas que Colcera mata a tres jugadores o a dos jugadores en las situaciones de clash. O sea, 25 Fras Colcera, 27 Fallen, 22 Fer. Están jugando muy bien. Están muy enchufados. Es que donde SK es muy superior a Column 9 es en la situación final. Es que lo estamos viendo todo el rato. En la situación final de la ronda. A la hora del clutch. En el post-plan. Después de colocar la bomba. Y es que Colcera no te juega a la ronda escondido. Te juega a la ronda buscándote. Y lo hace de una manera que no le puedes matar prácticamente. Fallen con el lado de LPD localizado a Nocil. Esa zona de eléctrico. Abriendo un poquito de agua. Al menos también esa zona de pop donde ya estaba en anteriores ocasiones. Uy, le ha visto la pierna. Los jugadores de Club 9. Me ha parecido verle la pierna en su cámara. Fer que avanzaba. Nocil con el kill de Fallen. Sulta a Rafa. Dejaba a Fer a 80 de vida. No conseguía llevárselo. Situación de 4 para 5. El humo que cae. Esa zona de pop todavía un minuto por delante. Tiene tiempo para plantear lo que quiera. Se cae en esta ronda. Tiene que tirar el humo Fer. Se quedaba a 50 de vida con ese molotov que le caía. Automatic avanzando. Esperando a que se vaya ese humo. Escucha la flash. Puede esquivarla perfectamente. Colcera que va a hacerle el apoyo. Está disparando a Automatic. Va a caer a manos de Colcera. Colcera que puede aparecer. Pillarle con ese molotov. Le cae el molotov. Tiene que salir. Suelta a Rafa. Va a caer en ese molotov. Automatic se lo lleva. Fer que se lleva al primer las bajas. No podía con Automatic. Muy bien jugado por parte de Club 9. Poniendo el 4 para 2. Ventaja para ellos en esta ronda. Número 26. Salvando probablemente el primero de los 5 puntos de mapa. Que tenía SK Gaming. Que acaba de recibir la primera bala. Se queda muy tocado. Cae a manos de Rao. Solamente queda Taco. Taco contra 4. Puede localizar Automatic en esa zona de Main. Si decide avanzar el jugador de Club 9. El C4 lo detiene muy lejos. Solamente quedan 20 segundos por delante. Y la situación para el jugador de SK es complicada. Stiwick avanza. Se lo lleva. La ronda para Club 9. 15 a 11 en el marcador. Todavía quedan 4 puntos de mapa para SK. Qué bien lo hizo aquí Automatic. Aquí Col. Colcera ha tenido un momento de duda. En el que no ha sabido si cruzar el molotov o no. Lo que no he entendido es porque Fer le ha tirado un molotov también a Colcera. Ha habido un momento. Fíjate. En lo que siempre decimos, Astrid. En cuanto pasa algo extraño en el equipo de SK. Algo extraño. Algo que se sale fuera de, entre comillas, la perfección. A la que intentan jugar todo el rato. Pause. Y hablar. Lo importante que es esto en los equipos. La gestión de pausas. La gestión del momentum. Tanto el propio como el del rival. En estas rondas. No venirse abajo. Porque como ya les había pasado a SK contra, en las semifinales, contra Face, efectivamente en ese caché. Que decían que aunque fueran 15-14 y perdieran esa ronda, todavía iban a ganar el mapa. Esa confianza de ya tenemos la ronda 15. Pase lo que pase, a lo sumo nos van a forzar un overtime. Exacto. Pero el mapa seguirá siendo nuestro. Uy, Fallen. Fallen mirando con el AWP puede localizar a Skadoodle, que no está abriendo más ángulo. El jugador de Cloud9. Fallen que ya puede avanzar un poco junto a su compañero, Taco. Qué listos. La flash que cae, se queda ciego Skadoodle, tiene que moverse. La flash ahora mismo hacia la rampa, abre un poquito de ángulo Fallen. Están tirando flashes a todas las posis de las AWP. Intentando eliminar la influencia de Skadoodle en este mapa. Es que he dicho lo de que listos porque han cambiado el patrón de coger la zona alta de B justo en esta ronda. Y justo en esta ronda es la que está Skadoodle ahí. La verdad es que lo han hecho bien. O sea, han hecho que con dos flashes pierda todo el control. Uy, Federer aquí. Pero sufriendo mucho daño en esa incendiaria. Además está dando la información de que hay un jugador allí por el sonido de los tics. Se queda 44 de vida. El Rado que intentaba impactar alguna de las balas atravesando. Se quedaba 75. El jugador de Cloud9, la piña que caía. El monotop que preparaba Fer. Los jugadores de SK todavía planteando el ataque. Con la C4 a la espalda de Taco, como decíamos al principio de la ronda. Y con golcera muy cerca para entrar en el punto de veo. O al menos más cerca de ese punto de bomba. Luchábamos al público. Let's go, Cloud9. Fels que avanzaba. Le cae la flash. Completamente ciego. Aparece Rado. Se lleva el primero. Se lleva a Fer. Deja muy tocado a Fels. Ojo, porque lo deja a 14 de vida. Solo aumenta una bala y acabará con él. La relación que no se está moviendo desde el punto de B. Ahora sí, están yendo hacia el punto de B. Tanto Nothing como a Ultimatic. Skadudel con el kill de Colcet. Ataco de cada manos de Skadudel. Fallen con el kill del jugador de Cloud9. Acaba con Stewie. Ha sido Skadudel de los dos. Obviamente doble kill para el Fallen. Que le pega la bala también a Skadudel. Dos para tres. Se va al tres segundos. No va a tener tiempo. Van a intentar quitarle el arma. Una vez acaba el tiempo. Se lleva a Ultimatic. Va a aparecer otro más de los jugadores. No le pueden quitar el AWP a Fallen. Este arma es mía. 15 a 12. Ronda para Cloud9. Esto que ha pasado ahora. Que Fallen haya quitado tantas armas. Puede ser lo que les dé la siguiente ronda. Totalmente. Cloud9 no estaba en su mejor momento económico. Y estas tres armas que acabas de quitar Fallen. Ha sido increíble. Claro. Vas a ganar 3.500 por ganar la ronda. Pero has perdido. Perdón. Has perdido tres armas. Y tienes que comprar otra vez. La economía no te va a favorecer tanto. Y otra pausa táctica de SK. Muy inteligente. Les quedan otras dos. Si tienen que utilizar la zona por ronda lo van a hacer. Sí. A ver qué plantea SK. Porque este tipo de situaciones son las más complicadas de resolver en el counter. Cuando estás en el 15. En la ronda 15. Y el otro equipo tiene un momentum. Es complicado. Es complicado. Y Fallen 31 frags. Call será 25. Fer 23. Por el lado de Cloud9 21 automatic. Steve 18. Un poco siempre los jugadores claves. Los que siempre solemos nombrar. Que nombrábamos antes de empezar. Fíjate Fallen. Ya estaba tardando en hacer esto. De acá el humo hacia Pop. Tiene que esperar. Aún así cubriendo con el AWP el huequecito del humo. Para cuando apareciera alguno de los jugadores. Tomando la referencia del humo. Lanzándolo. Y yéndose hacia atrás. Colcera que era el jugador que estaba en main. Intentando buscar alguno de los jugadores. Con pistolas. Tres de los jugadores de SK. Dos con AK47 y AWP respectivamente. Phelps y Fallen. La defensa de Cloud9 todavía bastante estándar. Skadoodle es la zona de conector. Más apoyado en el punto de B donde está defendiendo Stewie. Los dos, tres jugadores en el punto de A. Preparando la entrada ahora mismo SK. Por esa zona de main. Por esa zona de verdes donde no hay absolutamente nadie. Solamente Erraud cubriendo desde bastante lejos. Nozink localiza al primero de los jugadores. No consigue impactar. Phelps se lleva Erraud. Por el 5 para 4. Phelps avanzando. Nozink que cae. Fallen con la doble. Acaba también con Skadoodle. Pues nada. Fallen con la triple. Acaba con Automatico. Y ya está. Nozink. Ronda perfecta para SK. Consiguen anotar la ronda 16. Consiguen llevarse este tren contra Cloud9. Y es lo que decía. Cuando tienes una situación de estas. Pues es muy complicado salir de ella. Y llega Fallen y se hace un 4K. Después de llevar 31 frags. Acaba el mapa con 35. Qué barbaridad del jugador brasileño. Qué barbaridad del jugador de SK. Llevándose esta última ronda. Y es que Cloud9 solamente ha anotado dos rondas. Porque ha terminado 16-12. De esas 10 que había anotado del lado Terro. Un lado Terro prácticamente perfecto. Un lado Terro prácticamente perfecto para el equipo de SK Gaming. Pues nada. Nos vamos al tercer mapa. Inferno. Ese mapa que lo han dejado de Decider. Siempre los botrés. Lo perdieron contra G2. En la fase de grupos. En el sistema suizo al principio. Y bueno. A ver. Qué plantea para este tercer mapa. SK. Pero vamos. Por lo que estoy viendo. Cloud9 dará un poco de guerra. Y SK terminará ganando el partido. Por esas situaciones de cluches. Es que. Lo están haciendo súper bien. Es que además Cloud9 empezaba muy bien este mapa. Lo habíamos comentado antes. 10 rondas del lado Terro. Son muchísimas realmente. Pero es que claro. SK es uno de esos equipos que no solo te puede anotar 10. Sino que puede anotarte cuántas necesitaban. 11 del tirón. Pues te las puede anotar. De hecho anotaron 10 del tirón. A partir de ahí. Cuando se vieron con los puntos de partido encima. Anotaron dos rondas Cloud9. Y luego terminó de cerrar Fallen con otra individualidad. Que básicamente era lo que estaba haciendo que Cloud9 no sacara ninguna ronda. Porque en el momento en el que se quedaba en desventaja. Aparecía Fallen. Aparecía Colcera. Aparecía Fer. Y conseguía resolver esas rondas. Y fíjate que. En cuanto a Cloud9 ha cortado el momentum de SK. Y Cloud9 ha empezado a tener ese momentum. SK ha hecho. Pause. Siguiente ronda. Pause. ¿Entiendes? Y si hubiera que gastar las cuatro. Las hubieran gastado. Sin ningún tipo de duda. Pero gastaron otra pause más. Que fue una técnica. Que estuvieron un buen rato hablando por Seytin. Que veíamos las cámaras como les enfocaban. La verdad es que. Han jugado muy bien. Fíjate. Fallen 129 ADR en train con AWP. Es una barbaridad. Una absoluta barbaridad. Un kill sí o sí por rondas. Un kill. Al menos. Bueno. También se acabó con 30. 35. Con 35 bajas. En menos de 30 rondas. En 28. De hecho. Y aquí la ronda de Automatic. La estamos viendo. Esta ronda fue increíble. Con la Eagle. S4k. Perdón. S3k. Y luego 2k. Con Skadudel. Con la Glock. Veíamos como un poco. Parecía que Cloud9. Despertaba un poco. Pero al final. SK ha ganado por esas individualidades. Y esa forma de resolver los crutches. Esto ha sido un poco. Un primer análisis. Pero el postpartido estará. S4k.